Música Estamos ahora andando Hay un policía Estamos andando por las calles de Minato-Ku El barrio Minato Ahora mismo dirigiéndonos a la Tokyo Tower Que la tenemos ya ahí enfrente como veis Si quieres fumarte un cigarro aquí tienes una zona de fumadores En el segundo piso sí Este el segundo piso es de fumadores Si quieres fumarte uno tranquilamente Estamos llegando ya a la zona del templo Zoyoye Estamos pasando por esta increíble puerta Muy bonita Mirad que cerca está ya la torre de Tokyo Y ahora vamos a pasar por una de las cosas que más hay en Japón Un Starbucks Otra cosa no pero Starbucks Hay pero millones Millones de Starbucks Los japoneses están suyos y luego no hacen más que ir con el iPhone Beberse un café del Starbucks y comerse una hamburguesa del McDonald's Y si no, también barrios españoles también Bar de España ¿Quiénes con un pinche tortilla? Pues los pondrán Seguro que a 10 euros el pincho Bar de España mon Esta zona muera mucho No me referían porque se ha pasado Ya que decías el increíble templo que tenemos aquí enfrente Bueno pero es bonito Pero posiblemente cuando viniste no te conté la historia de esta puerta Porque cuando cruzamos esta puerta Automáticamente se nos quitan tres pecados del budismo Este es un templo budista Y pasar esta puerta supuestamente El budismo tiene 108 pecados diferentes O sea tienen un huevo de pecados Y al pasar por esta puerta nos van a quitar Creo que la ira La envidia Claro pero eso es por el calor Y el calor Nos podía quitar el calor Pero ese no es un pecado por desgracia La ira, la envidia Y no sé si era ¿Cuál era? La lujuria quizá Eso no nos lo va a quitar nadie Pues vamos a quitarnos tres pecados No vale pasar muchas veces para limpiar todos los pecados Hombre, no pero solo quitar los mismos O sea que con pasarlos una vez Pues ya nos han quitado estos tres Ahora mismo ya no tenemos ira en nuestro interior Aunque estáis totalmente felices y sin ira Sí, yo estoy como Y sin envidia y sin lujuria Hasta que veamos a una japonesa mona Ahí tenemos una diosa canon Una foto de esa diosa canon por allí Una campana gigante por ahí Y el increíble templo Zoyogi Con la torre Tokio de fondo Esta es una de las vistas también más Bonitas y sorprendentes de aquí de Tokio Porque tener un templo construido hace unos Creo que 400 años Justo delante de una pedazo de torre Gigantesca Y futurista iba a decir Bueno, realmente la torre ya tiene 56 años O sea que Tampoco es que sea la moderna Pero Pues sí, de vez en cuando hacen alguna ceremonia Ahora no hacen No, 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 no hay nada Con la ceremonia Pues todos se sientan aquí En las sillas a rezar Y se ponen todos ahí en el centro Tocando los cascabales Son cascabales gigantes Lo que tienen A veces también hacen una mini aquí Tenemos un pedazo taico Gigantesco Muy chulo Ah, posiblemente ahí Con la torre de Tokio de fondo Quizá Esta es una vista bonita Ahora sí, estamos ya muy cerca de la torre Gigantesca Y lo del One Piece que está abajo de la torre Está abajo, en la base Ahí se ve Qué fresquito Pues esta es otra parte del templo Sí, con unas ovejitas estas Sí, es que este es el año de la oveja Entonces Te venden las ovejitas Esto es del horóscopo chino Amuletos Amuletos de la fortuna variados Protección Antidemonios y demás Estos son especiales de este templo Son totalmente negros Es que molan bastante Y este es el símbolo de los Tokugawa Este es Iasutokugawa ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es protección de familia Para que te proteja la familia Estos son los que más les gustan a los japoneses Estos son para pasar los estudios Para pasar los exámenes Esto lo pone en inglés también Para tener buena salud Bueno, se lo pone ahí arriba también Y estos también les gustan mucho Son para... Ah, no, este no El de para no tener accidentes de tráfico Esos también Bueno, los que ponen aquí Suelen tener muchas también Eso para... Estos son para tener un buen nacimiento Bueno, cuando Manami Ya llegue el momento Le compraré uno Cuando se quede embarazada Primero Primero Ese paso Y esta zona tan bonita Con tantas estatuas Estos son unos monjes Que se llaman Yisou Que son los que llevan Los espíritus errantes Al más allá Y estos son Estatuas que ponen Las familias que han perdido Un hijo O que llegó a no nacer O sea Un embarazo al final Que no dio a luz O que nació muerto Y le ponen Como esta estatua Para ayudar El espíritu del niño A volver a... Bueno, a irse al más allá Hay muchísimas Es como una tumba, digamos Pero no hay restos dentro Pero es como si fuese La tumba del niño Entonces aquí vienen Pues a rezarle Y demás Por eso en cada vasito Pone el nombre de una familia Son kanjis diferentes Pues claro La familia La familia Tokugawa La familia Yoshida Y se dice Que eso Cuando están todos los molinillos Sonando El sonido que hacen Es como el sonido De las almas Yendo al más allá No sé No sé si había Que las almas Tenían sonido específico Pero Eso es lo que dicen por ahí Hay algunos Que les ponen Ropa Diferente O sea No todos llevan El gorrito rojo Sino que algunos Le ponen la ropa Que quieren Algunos van hasta con gorra Algunos se ven súper nuevos Y otros se ven Que ya tienen hasta moa Y les está saliendo de todo De los años que llevan Eso ya no tiene salida O sea que No hace falta que No Podemos venir por aquí Damos la vueltecita Oh no Bueno Mejor vamos a Vamos a ir Salimos por fuera Bueno Vamos a salir por aquí Porque quería ver esto Esto es como la principal Aquí es donde vienen Pues como a rezar Y veis que hay un montón Hay muñequitos ahí Las familias también Dejan muñecos O juguetitos A lo mejor Que tenían los niños Y este es como el principal Aquí le ponen un poco De incienso Le rezan un poco Y eso es todo ¿Y cómo rezan? Pues por ejemplo En los templos Depende si es budista O sintoísta Si es budista Simplemente Bueno Normalmente Siempre en lo que es el templo Tienen como La típica Ucha Para echar moneditas Normalmente Echan una monedita Hacen una reverencia Y juntan las manos Y ya está Simplemente rezan No tienen ninguna Curiosidad El sintoísmo muda más Porque lo que hacen Es dar dos palmadas Así fuertes El sintoísmo muda más ¡Gracias! ¡Gracias!